¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar a habilidades necesarias para la comprensión lectora. Así es que los necesito muy, muy atentos y que trabajen con muchas ganas. Ahora vamos a hacer la primera actividad. Quiero que observes muy, muy bien los dibujos que aparecen arriba porque esa es la instrucción. ¿Qué habrá que hacer? ¡Bien! La primera es ¡Lé! ¡Lé! Después, piensa y... ¡Bien! Responde. Entonces la instrucción dice... ¡Lé! Piensa y responde. Vamos con la primera situación. Dice... Mi mamá hoy fue a trabajar. No llevó paraguas ni botas de agua. Ninguna protección contra la lluvia. A pesar de todo, no se mojó. ¿Cómo explicas esto? Sexto... Vamos con el otro. Le damos juntos. Don Pedro salió a pasear y se puso a llover. No llevó paraguas ni sombrero. Le quedó la ropa empapada. Pero él no se mojó. No se mojó ni un pelo. ¿Por qué? Quiero que compartas esta situación con tu familia y anotes las posibles respuestas. Cuando nos encontremos, yo te las voy a preguntar y ahí tú la respondes. Ahora tienes que leer estas tarjetas y adivinar a qué corresponde. Pero vas a tener ayudas porque hay unos dibujos. Vamos con el primero. Las puertas se cerraron y yo me senté en uno de los asientos del vagón. ¿En qué medio de transporte iba? Ahora, observa muy bien los dibujos. ¿Un bus? ¿Un auto? ¿Un submarino? ¿O un tren? Segundo. Se puso el bañador y se lanzó a jugar con sus amigos. ¿Dónde se lanzó? ¿A los columpios? ¿A andar en esquí? ¿A una cama? ¿O a la piscina? Tercero. Las nubes empezaron a ponerse oscuras. Y nos tuvimos que ir rápidamente a casa para no mojarnos. ¿Qué estaba pasando? ¿Habían fuegos artificiales? ¿Hacía mucho calor? ¿Quizás hacía mucho viento? ¿O estaba lloviendo? Cuarta. ¿Cuarta? Me puse el pijama y me lavé los dientes. ¿Dónde me iba? ¿Al colegio? ¿A la cama? ¿A la playa? ¿O a los juegos? Último. Conseguí soplar cuatro velas, pero una quedó encendida. ¿Cuántos años cumplía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho. La idea es que esto lo resuelvas, lo anotes y también se lo puedas hacer a alguien de tu familia. Puede ser como un juego muy entretenido. Ahora, ¿qué tendrás que hacer? ¿Qué te está indicando esa niña que aparece ahí? Muy bien, debes escuchar con mucha atención. Ahora vamos a ejercitar nuestra memoria. Yo te voy a decir unas oraciones y en ellas voy a nombrar determinadas cosas. Ahora, tú me tienes que repetir lo que yo te indique, pero en el mismo orden. Vamos con el ejemplo. Dice, Francisca tiene cuatro destacadores en su estuche. Los colores son rosado, verde, amarillo y celeste. Repite los colores en el mismo orden. Tendría que ser rosado, verde, amarillo y celeste. Vamos ahora y tú respondes. Sin hacer trampas, sin anotar. Es lo que tú recuerdes. Estas actividades las puedes repetir las veces que tú quieras. Pamela comió al almuerzo. Pan, queso, manzana... Y jugo. ¿Qué comió Pamela? Vamos con el siguiente. Felipe pasó a varios lugares después del colegio. A la farmacia, al supermercado, al negocio y a la librería. ¿Dónde pasó Felipe? ¿Qué comió Pamela? Bien, recuerda que es en el mismo orden que yo te lo digo. Siguiente. A mi cumpleaños fueron Martina, Paula, Benjamín, Pedro y Juan. ¿Quiénes fueron a mi cumpleaños? Muy bien. Recuerda que lo tienes que hacer solo, sin anotarlo, porque esta es memoria auditiva. Lo puedes repetir. Lo puedes repetir cuantas veces quieras. Pausa el video y lo vas repitiendo. Ahora, fíjate la instrucción. ¿Qué tendrás que hacer? Muy bien. Observa y responde. Muy, muy bien. Vamos a ver el primer cuadro. ¿Cuántos dibujos observas ahí? ¿Qué son? Bien. Una pera y una manzana. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos dibujos observas? Tres. Correcto. Vamos a ver cuáles son. Sí, un auto. ¿Qué más? Una lámpara. ¿Qué más? Un salero. Muy bien. Vamos con el último. ¿Cuántos objetos hay? Tres. Muy bien. ¿Y qué ves? Sí, una llave. ¿Qué más? Un tazón. ¿Y qué más? Un sartén. Muy bien. Muy bien. Recuerda pausar el video para que puedas responder y después escuchas si está bien tu respuesta. Ahora, quiero que observes muy bien y completes los números que faltan en los dados. Vamos viendo. ¿Cuál falta ahí? Pensemos, pensemos. Cuatro. ¿Cuál falta ahí? Seis. Vamos con el siguiente. Seis. Cinco. ¿Qué falta ahí? Tres. Dos. Dos. ¿Y qué faltará? Vamos con el siguiente. Uno. Dos. Falta. 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 Y seis. Vamos ahora. Falta. Falta. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Pausa el video. Completa. Y luego escuchas la respuesta. Vamos viendo. En el primero era uno, dos, faltaba el tres, cuatro, faltaba el cinco. Vamos en la siguiente. Era seis, cinco, faltaba el cuatro, tres, dos, y faltaba el uno. Vamos en el siguiente. Uno, dos, faltaba el tres, faltaba el cuatro, faltaba el cinco y seis. Y en el último, faltaba el uno, y faltaba el dos. Muy, muy bien. Ahora vamos a leer una fábula. Primero lo vamos a hacer juntos, pero lo importante es que la puedas leer solo. Fábula. El lobo con piel de oveja. Pensó un día un lobo cambiar su apariencia. Para así facilitar la obtención de su comida. Se metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la puerta asegurada. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. Moraleja o enseñanza, recordemos que las fábulas nos dejan una enseñanza. Dice, según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. Conversa con alguien de tu casa esta moraleja para que vean qué significa. Ahora respondemos. Recuerda anotar las alternativas para que al final veas cuántas acertaste. 1. ¿Por qué el lobo quiso cambiar su apariencia? A. ¿Por qué no le gustaba ser lobo? B. ¿Para poder obtener fácilmente su comida? C. ¿Para ser amigo de las ovejas? D. ¿Para pasar la noche protegido? Número 2. ¿De qué se disfrazó el lobo? A. ¿Se disfrazó de pastor? B. ¿Se disfrazó de cabra? C. ¿Se disfrazó de oveja? D. ¿Se disfrazó de perro vejero? 3. ¿Por qué llevaron al rebaño al encerro? A. ¿Por qué tenían que bañarlos? B. ¿Por qué necesitaban comer? C. ¿Para protegerlos del frío de la noche? D. ¿Para que el lobo se sintiera más cómodo? 4. ¿Qué le ocurrió finalmente al lobo? A. ¿Se escapó del rebaño? B. ¿Se quedó pastando toda la noche? C. ¿Se fue con otro rebaño? D. ¿El pastor lo sacrificó pensando que era una oveja? Ahora revisemos. 1. Alternativa B 2. Alternativa C 3. Alternativa C 4. Alternativa D Revisa sus respuestas Bueno niños, llegamos hasta aquí. Muy bien, los felicito. La idea es que hagan estas actividades porque les va a ayudar mucho. Un abrazo grande, nos vemos pronto y cuídense muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!